Especialmente para la página oficial Solideros Villavictoria Toda mi gente de publicidades, por supuesto, Solideros Villavictoria Vamos a hablar del tema sabroso, nos dicen Tema en especial para mi gente de Sonido Morfeo, por supuesto Toda mi gente de San Nicolás de Guadalupe Especialmente para la página oficial Solideros Villavictoria ¡Echale, dice! ¡Oye! ¡Alla! ¡Y este es todo mundo! ¡El sabor! ¡Y una exclusiva más! ¡Echale, dice! ¡El cuispo! ¡Rejo! ¡Pequeña, fernando! ¡Alla! ¡Piloto, chingando! ¡Y ya no! Hoy en especial para mi gente de... Besas de la Huida Toda mi gente de Sonido Chavos Bárbaros ¡Alla! Hoy para mis grandes amigos Sonido Soñador Para mi amigo El Toques Diversiones Dávila Hasta la Conchita del Sabor ¡Alla! Hoy para mi gente Oye nada más que... Hoy para mis hijas Este es otra... Niño Serio Senta a San Miguelito Esta noche para Chirinco Cidades Néstor Hoy esta población a Cínega Mi costito a los papi chulos Porque juntos son... ¡Alla! ¡Oh, qué cosa! ¡Alla! ¡Motón de Chimbra! Mi gran amiga Nelly Hoy hasta Loma de Juárez De parte de Ángel Sando De parte de Ángel Salvador ¡Alla! ¡Motón de Chimbra! ¡Vámonos Luise! ¡Saludos para... ¡Ya llegaron mis hijados! ¡Toda la Sur 17! ¡Sonido Centración Ángel! ¡Bruz! ¡Toda la gente de Loro! ¡Estados de México! ¡Alla! 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 ¡Sombrideros! ¡Rilla Victoria TV! ¡Venga, Rimbón! ¡Sabor! ¡Alla! Hoy en especial para... ¡Jesús Yop! Todas las pequeñas World Stars ¡Rupi Lani! Hoy para la hermosísima Liz ¡Venga para ahí, Karen! Hoy para la hermosísima Carla Hoy para Heredith ¡Venga, pinche Dicho! ¡Alla! ¡Alla! ¡Echale, dice! ¡Un saludo para... Toda mi gente de Sonido Hermandal Latina Oye hasta Whisky Luca Siempre con el chico El Rey de los Barrios El Rey de los Barrios ¡Javi Boyz! ¡Javi Boyz! ¡Óltimo cachete! ¡Fíjale! ¡Óltimo cachete! ¡Y todas las estrellas! ¡Ya salve! ¡En Nueva York! ¡Ya llegaron mis hijas! ¡Angelito CRK! ¡Para el pinche Diego! ¡Y el David! ¡Porque juntos son... ¡Otras cosas! ¡Ándale! ¡Y el David! ¡Franco a este alcohol! ¡Agoniza! ¡R 같은데! ¡Rimbo con el Zoo! ¡Y dice! Hoy en especial para la delicia solidera Para la famosísima Karen Y producciones de Corina Chuchito Ramírez por supuesto Avanzamos espacio musical